y vámonos con uno de los grupos que representa a la ciudad de Nueva York. Así es, nada más y nada menos. Vamos a dedicar este tema muy en excepción para mi gente que nos está sintonizando con el grupo que representa a Nueva York Estrellas de la Cumbia. Vámonos con este temazo que nos dice, se llama y se titula, la Cumbia Oriental dedicada para, vamos a mandar los saludos que nos están pasando para los callejeros de la cincuenta y siete, la Magón, Peluso, Vago, Maya, para la gente de Paterson, New Jersey, para la gente de Guaquechula, Puebla, para Isidro, Martínez, saludos para los reyes de la salsa, famosísimo japonés, Chancolín y la Conejita, Coneflash, Caluda, para la gente de Southern Island, para Rigo, Álvarez, saludos para Rigo, para la rubia TBS, dice, vamos a bailar rumba, rubia y sus traviesos de Manhattan, Pánico, Lágrimas, Changuito, Perico, Payaso, Chamaco, Terry, Periloco, Loco, y los que faltaron, como dice, Changuito, donde estás en Nueva York, Washington, D.C., Calunazo para los traviesos. Vámonos, vámonos, vámonos con los éxitos del Grupo Estrellas de la Cumbia. Y los éxitos de Estrellas de la Cumbia suenan con DJ Caluda, Nueva York. Vamos a bailar, se llama la Cumbia Oriental, ponle atención a este tema, es algo de lo que está sonando rápidamente para DJ Remix. Vámonos con la música de Estrellas de la Cumbia. Y los éxitos de Estrellas de la Cumbia suenan con DJ Caluda, Nueva York. Con más o no. Se llama la Cumbia Oriental. Para el edad y su chica, su chica para nosotros, las novas, del Bronx. Todo el equipo de los Xolos. Para Dragones de San Mateo Solco. Para Angelito Ponce, con Caluda. Todos los malosos. El palenano. Dice para Sandy, de Juanito Flores. ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Desde la pelona estamos aquí. Sabrosos y sabrosas. De la Miguel Hidalgo. Todos los románticos en la Cumbia presentes. El romántico amoroso. Toda la gente de Puebla. Para Méndez Padrino. Rible Cañón y Escopeta. Caluda se respeta. Cero Miedo Brooklyn. Chino de Jesús. Todos los chilaquiles. Cascabel, el Toro, Pula Pampa, Chiquito. Luigi. Para Pipiu. Leo, Chino, Chender, Rompecorazones. Chabelito, Caludazo y el Mojarras. Dice toda la gente de Iguala, Guerrero. ¡Ay, no más! Para Kiko, Misteriosos. De la Cucu, 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 Cucu. Ese, Misterioso Kiko. Salud para Herenita Flores de Staten Island. Para mi carrerito, el difuso Jorge Maldonado Vázquez. Con la voz de ardilla. Para Jorge Maldonado, el paz descanse. Cien por ciento, Tranteso. Dice toda la gente de San Juan de Quisbanalco. Cien por ciento. ¡No! ¡Un millón por ciento! Toda la banda de San Luis Patosí. Todos los piedras. Memo. Todos los gatos y Raiders. La dignidad de Lucero. Diciendo sorpresa en mi familia. Chico, banda y qué tranza. Para la chinita. Presente. Hola, chinita. ¡Huepa! ¡Ay, no más! Dice... Somos blancos y venimos a demostrar cuándo te apoyamos a Tempa Huepa. Y que uno llega y salida. Niños pobres reportándose con ganuda. Toda la ciudad del Camote, Pueblita, la bella. Apoyando al movimiento de su dinero. Vicente. Para la chinita de Houston, Texas. Toda la banda de San Luis Patosí. Eduardo Mendoza. Dice de Serio Yensi para el Cabañas. El equipo de los Chalos de Nueva York. Sabaditos de San Juan, Guiluco. Son hideros a toda madre. Para ASEC San Luis. Dice de Namponcieno y el Cúans. Toda la gente linda de San Juan, Guautempo. Puebla. El Bronx. Andovas. Bato, bato loco. Gato. Para Solito Bronco. Saludito para Jessica Vigueras. Hoy con ganuda Jessica. Ay, nada más.